Y desde la pequeña te miras Sué, sué, suénale Sué Loco enamorado, aún supero tu partida Dime cómo será para olvidarte Dime cuál es la medicina A cada momento te pienso No puedo sacarte de mis pensamientos Siempre te recuerdo a cada momento No puedo dejar de pensar en ti Amor, regresa Enséñame a vivir sin ti Yo cada minuto necesito de ti Enséñame a vivir sin ti Que voy a morir sin tu amor Enséñame a vivir sin ti Yo cada minuto necesito de ti Enséñame a vivir sin ti Que voy a morir sin tu amor A cada momento te pienso No puedo sacarte de mis pensamientos Siempre te recuerdo a cada momento No puedo dejar de pensar en ti Enséñame a vivir sin ti Yo cada minuto necesito de ti Enséñame a vivir sin ti Que voy a morir sin tu amor Enséñame a vivir sin ti Yo cada minuto necesito de ti Enséñame a vivir sin ti Que voy a morir sin tu amor Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.